A ciento por ciento Buenas noches, buenas noches Fred El hombre de las calabazas Buenas noches Fred, Frank Fred, Frank Mira como me salieron los Yacef, Whitney Ovidio Buenas noches, Perico Viste, Perico Te saludo y nadie sabe quién eres tú Eduardo, buenas noches Adrián, buenas noches Se escucha, se escucha ahí la canción Se escucha la melodía Lucy Ester Ramón Héctor Enrique Saludos Eduardo Morel Compartan, caballero Compartan a ver si llegamos a unos cuantos hoy Fred González Oh, si se escucha, menos mal Está bien Gracias, Frank Vamos a esperar un poquito más de personas Que vengan más cuanos A ver si hoy conversamos Un tema Un tema Un poquito improvisado para mí Porque En el sentido de que De que todavía no logro Tener una idea ¿No? Mía, ¿no? Una idea mía sobre el tema No visualizo Una solución O algo que ofrecer sobre el tema En cuanto a A la unidad de los cuanos ¿Qué cosa puede Ponernos en la misma página A todos? Entonces Es difícil Cuando uno quiere hablar de una cosa Y no tiene Ni idea propia O no ha logrado Concretar Ni idea propia Saludos Oscar Eduardo Padrón Vamos a esperar A ver si se une un poco más Dime Fred 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 González El hombre de Alejandro Lucy Esther Sí, like Like y comparte Dice Fred Que no existe Pues Escribe en letra mayúscula Tú verás que sí Si no existe Fred Lo creamos Yo creo que hay que crearlo Katia Moreira Buenas noches Alexis Lo vamos a crear Fred Lo vamos a crear Líber Barrueta No te vayas Líber Tú te tienes que ir De todas maneras Pero bueno Te saludo Saludo Ariel Ya le acabo de saludar Que no estaba atendiendo Eres tú Líber Yo saludé a Katia Momentico Me tiró dos mariposas Líber Buenas noches Buenas noches Líber No te vayas Jorge Delgado ¿A quién vamos a ripear hoy? No, no A nadie A nadie Que Líber Habló más de mí ¿Cómo que Líber Va a hablar más de mí? Líber Dice Fred Que tú hablaste de mí Mal ¿Cómo se puede hablar más de mí? Fred Ni tú Fred Puedes hablar más de mí Ni tú Y tú sabes que tienes unas ganas De hablar más de mí Del carajo Pero bueno Escucha Líber Dice Fred Si hoy Que tú Líber Hablaste más de mí Hoy temprano Eso fue traición Líber Peor para ti Yo estaba durmiendo Fred Él estaba preocupado por mí Y yo durmiendo ¿Qué tú crees? Hola Rosa Salúdame a Aldo A Aldo Prado Bueno Creo que Andamos por 20 y pico de personas Ahí Caballero Cada uno Comparte una vez A ver si subimos un poquito Y Aunque Yo soy igual que Mondeja Yo puedo hablar con una sola persona Escuchándome No importa Yo hago como Mondeja Mondeja se pone a hablar ahí Y menos mal que Entra uno y lo escuche un rato Pero no Habla muy bueno Yo creo que hasta Pudiera empezar con Mondeja Fíjense Me agrada mucho El tema de Mondeja Al principio Comenzaba ahí Solo Y se echaba ahí Habla y habla Humberto Mondeja Ni sé cómo se llama la página Donde él conversa cada rato Pero Me Me llamó la atención Me llamó la atención Mondeja Con Con su tema La constitución del 40 Y Y Y él solo ahí se amarra Y hace un juicio Y hace unas griterías ahí Eh Pero como Yo ando manejando ¿No? Entonces Me entretiene Me entretiene mucho Y Y En estos días Que hemos tenido Eh Hemos tenido Un grupo de amigos Y yo Hemos tenido Entre nosotros ¿No? Discusiones Conversaciones Respecto A Cuba Porque Estamos como el tipo Que hara en el agua ¿No? Que está en la bicicleta Esa En el lugar Y conversando Y conversando Como papagayos ¿No? Y nada Que no resolvemos El problema Que no llegamos a una idea Y cada día Que nos encontramos Tenemos que empezar Hola Jores Cada día que nos Que nos ponemos a conversar Tenemos que De cualquier tema Sobre todo el tema de Cuba Tenemos que empezar Por donde mismo Y ofreciendo las mismas ideas Y si fuera esto Y si fuera aquello Y Y Y Líber No No Me puso el otro día Delante de una pregunta Interesante Que Que desde entonces No No se me quita de la mente O sea Porque realmente Es lo que marca La diferencia Entre muchas naciones Y Y Y nuestra nación Y Cuba Y es el hecho De que Nosotros necesitamos Eh Una idea común Y no la tenemos Las mambices las tenían Los mambices las tenían Y Entonces era la independencia Y era una idea muy fácil Ya No importaba Si tú eras Anexionista Querías La Querías Independizarte de España No importaba Si no eras Anexionista Querías Independizarte de España Entonces no había Una izquierda No había Una derecha No había Había Vamos a independizarnos Había mambices Mambices más crueles Habían Generales Crueles Y había Otros Hubo Hubo Quien Maceo Recostó Una palma Y los fusiló Hubo A quien Degradó Pero aún así Todos querían La independencia Y eso Los mantenía unidos A todos Después viene La república Y se conforma Una pequeña Constitución Muy pequeñita Creo que son Como dos o tres Ojas Y así avanza Llegan los años Veinte Machado Se puso tumultuoso Un poco la cosa Surge el movimiento Comunista Batista De los años Treinta Treinta y tres Bastante Polémico Y por fin Llega el cuarenta En el cuarenta Se hace la constitución Se escribe la constitución Del cuarenta Fíjense que a mí Que me llama la atención De la constitución Del cuarenta Hay cosas que se atacan En la historia De Cuba En la historia actual En la historia Donde yo crecí En la historia Donde casi todos Los que estamos aquí Crecimos En la historia Después del cincuenta y nueve Se ataca Todo lo que Entonces era lo malo Y por alguna razón No se ataca A la constitución Del cuarenta Una constitución Progresista Pero pequeño Burguesa Y qué sé yo Qué sé cuándo Y te le pasan Por arribita Y no ocupa Ni cinco minutos En los comentarios De un buen profesor Si es un profesor mediocre Si alguien tuvo La mala suerte De no tener Un buen profesor Pues ni siquiera Voy a mencionar eso Yo tuve suerte De tener buenos profesores Y algunos Que otros La menciono Someramente Pero no existe Por parte Del gobierno cubano El gobierno Que conocemos Hoy en Cuba Y que está ahí Desde el cincuenta y nueve De una u otra manera Y que ha sido Muy metódico En destruir Lo que fue destruible En cuanto a la historia En desacreditar Lo que podía ser Desacreditado No desacreditó En ningún momento La constitución Del 40 Y esta idea De muchacho Mía El otro día Mirando Mondeja Me acordé Y digo Es que efectivamente La idea De todo aquel Movimiento Rucionario Aquellas luchas Y todo aquello Era precisamente Restituir El orden Constitucional Y fue lo que Justificó La rebelión Del movimiento 26 de julio Había otro Movimiento Había otro Movimiento Reverde En Cuba Y fue lo que hizo Que el pueblo Apoyara a aquella gente Sin miedo Fue un movimiento Que se apoyó Prácticamente Lo apoyaron Todas las capas sociales Toda la sociedad Lo apoyó Y toda la sociedad Lo apoyó Porque evidentemente Había un elemento Que unía A toda la sociedad En aquella actitud De apoyo Y olvídese De que hubo gente En contra Y que había gente Acá Eran pocos Eran menos Eran más Los que apoyaban Aquel movimiento E incluso Dentro del oficialato De la acta Oficialidad Y dentro del ejército Entendían Que Que se estaba Violando El orden Constitucional Y Yo creo Que en aquel momento El apoyo Ese fue Yo creo El último El último reflejo Clásico ¿No? De De apoyo Independientemente De la clase social Que tuviera De la opinión Política Que tuviera La gente Apoyó aquello Porque era Una intención Valiente De Resolver El problema Del orden Constitucional Que se vivía Fuera del orden Constitucional Entonces Mirando eso Me vino Me vino a la mente Esta idea De Liber De que Necesitamos Una idea Necesitamos Una Algo Algo que nos una A todos los cubanos Y yo pensé Bueno Los mamis Se lo tenía ¿Ya? Y Ya Que se De